Pues yo no opino ya de mi punto de vista en una ocasión, ya dije, y eso sí, lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Aunque hay denuncias presentadas, está la víctima y muchos de Morena están en contra de esta opinión. Sí, pero yo no tengo por qué opinar en este caso. Ya mencioné, y nada más por que tú me lo estás preguntando, de que primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide. Si se hacen encuestas y la gente dice, estoy de acuerdo con esta compañera, con esta compañero, yo pienso que se debe de respetar. Yo establecí, desde que fui dirigente, en partidos, que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente, que si no, estamos juzgando sin elementos. El pueblo de Guerrero, como el pueblo de México, no es menor de edad. Sabe muy bien una cosa y sabe la otra, sabe lo que conviene, sabe lo que no conviene. Y lo segundo, es que hay instancias legales. Si alguien comete un delito, pues en las instancias correspondientes, se tiene que denunciar y buscar que se castigue. Lo otro, pues es el quítate tú porque quiero yo. O la politiquería. Y, pues también, los intereses. Porque en todo esto, siempre hay que preguntar, ¿y de parte de quién? Pues ahí está la víctima. Por eso, pero sí, que la justicia, a que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección. Y siempre hay acusaciones, siempre. Pero cuando hay temporada electoral, se incrementa el número de acusaciones, descalificaciones, de todo tipo. Esta es una acusación, sí, delicada, pero también sería como, no pensaríamos que es como no creer en las víctimas. Y ahí están. Sí, pero corresponde a la autoridad resolverlo. Claro, imagínense, asuntos que tienen que ver con violación. Bueno, este tipo de acusaciones son muy fuertes, pero tampoco se puede hacer linchamientos políticos.